Bueno, y hoy, desde la presentación de lo que va a ser este Zapucay 2020, Alfred Yed, enviado especial, señora, señor, no se mueva de ahí, que ya le traemos mucho carnaval para que usted vaya sintiendo y vibrando lo que va a ser este carnaval 2020, quédese ahí. Bueno, y ahora tenemos al presidente de la comparsa Zapucay, Mario, buenas noches y felicitaciones por el lanzamiento del tema. Bueno, felicitaciones a los comparseros, felicitaciones a ustedes que nos acompañaron, felicitaciones a la prensa, un orgullo presidir esta comparsa. Lo verá. ¡Cómo suena esa poderosa! Bueno, la verdad que personalmente tengo una opinión de... Me parece que Zapucay se maneja muy bien con el tema de la prensa, siempre los agasajas nos miman, soy parte también, ¿no es cierto?, de la prensa. Y está bueno que compartan todo esto para que podamos ya comenzar a vivir desde ya lo que va a ser este Zapucay 2020. Es un gran acompañamiento que siempre tuvimos de la prensa y agradecemos mucho. Obviamente, sí, los tratamos como se merecen y como corresponde que los tratemos. Y agradecemos mucho la participación, la presencia de la prensa, que siempre, siempre nos acompaña. Pero literal, lo bueno se hace esperar, me parece. Lo bueno se hace esperar, no se hizo esperar mucho porque prometimos que para este no iba a pasar más de un mes y cumplimos, estamos presentando el tema y trabajando ya hace un tiempo con el tema 2020. Una presentación bastante emotiva, tengo que decir. Sí, estamos acostumbrándonos a eso y nos gusta que así sea. Así que no me quedan más que decir que muchísimas gracias y el mayor de los éxitos para este Zapucay 2020. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias a vos, gracias a Victoria y a todos los que trabajaron para esta presentación. Gracias.